Ok, vamos entonces rapidito acá Vamos a nuestra sesión Todos los que están en el microdigrid de citología cervical o en el entrenamiento magistral plus módulo 12 van a acceder a la plataforma de screening digital de láminas Eso es lo que quería mostrarles y grabar un video para que todos nuestros citólogos sepan Aquí ustedes van a ir a la sesión de mis programas cuando ya están inscritos en el microdigrid y en el módulo 12 del entrenamiento magistral plus Ok, se van a dirigir a su programa, en este caso es el microdigrid de citología cervical Modalidad e-learning Acá en este botón donde dice ver programa Ok Este Como pudieron ver los tutoriales Aquí en este panel pues están Todas las instrucciones Vamos a desbloquearlo aquí En este icono se desbloquea el contenido Aquí está la primera sesión, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta El material de lectura Aquí tenemos un atlas interactivo Ok, que pueden hacer de forma asincrónica Un atlas digital de todo lo que hemos visto en microdigrid El examen online Ok, y el juego online también Ese se va a activar durante un mes Semana a semana se va activando porque hay nuevos miembros Y como les dije, la plataforma de telepatología que es la que les quería mostrar rápidamente Nosotros vamos a darle acá el botón para poder entrar a la plataforma Esto lo vamos a ver con más detalle el día martes Pero ya los que están bastante familiarizados con la plataforma Ya pueden acceder Ok, vamos a entrar aquí Y vamos entonces a ver Estos son los casos Que he separado para este diplomado Vamos a entrar acá Y ustedes entonces en el proyecto final Me van a hacer El diagnóstico diferencial De estos casos Fíjense que esta plataforma Es como si estuviéramos en un microscopio Ok Vamos a poder Este Ir aumentando Para visualizar Aquí Aquí es donde vamos a comenzar el SD screening No sé si pueden ver acá Aquí Está Vamos a decir Digitalizada la lámina ¿No? Convencional Fíjense que este tiene Las coordenadas ¿No? Y vamos a poder ir haciendo el screening Que es la idea que Hemos tenido al diseñar este Este programa Ustedes pueden ir aumentando Aquí De manera que Puedan ir viendo Las células Ok Esto les va a ayudar Ok Que vayan adquiriendo destreza En la lectura digital de láminas Bien Aquí podemos ir acercando Bien Vamos a alejar Como si estuviéramos haciendo Un recorrido de campo Bien Vamos a aumentar un poco más Puede incluso No suelo fijarse acá Pueden Con su táctil en su pantalla En su smartphone Ir Haciendo el recorrido O en su pantalla De su computadora Pueden ir aumentando Aquí ustedes van a hacer Una evaluación Los que estén En este entrenamiento De la calidad De la muestra Todo eso me lo van a hacer En el proyecto final Ok Que agente Podemos encontrar Ok Aquí por ejemplo Fíjense Podemos Incluso Acercar Hasta allí Podemos Con esta barrita Medir El tamaño De una espora Por ejemplo En gemación 7.14 nanomicra Fíjense Podemos señalarla Si yo le digo Que la señalen Lo pueden hacer Pueden hacer Un capture Pueden Este No Poden colocar un color Específico Para Vamos a dejar Dejar el azul Este Pueden tomar Una fotografía En capture O hacerlo directamente En su computadora Se guarda Se guarda la imagen Entonces Ahora Se queda Allí Queda la marca Y bueno Eso Para que Los participantes Que terminen El entrenamiento Magistral Plus Tengan unas prácticas De telepatología Bien Y los que Ya tienen Conocimiento Puedan actualizarse Y puedan entonces Probar Esta Esta tecnología Bien Con Citoros TC Eso Eso era lo que Quería mostrarles Si quieren salir de aquí Le dan aquí Este botón Y van a la otra imagen Es decir Al otro caso Así es que Haríamos el screening En un futuro Bien En un futuro próximo Y bueno Aquí podemos también Ver algunos detalles Que es lo que Quiero que Que observen Eso lo van a tener De forma ilimitada En En la plataforma Ok Para que A medida Que se van Desarrollando Pues los cursos Se van Cambiando Los casos Ok Incluso me quieren enviar Casos Para digitalizarlos Y también Ponerlos Se podría hacer Y también Quiero mostrarles La tienda Donde pueden hacer La compra De tarjetas De regalo Si quieren hacer Un regalo Especial Pueden hacerlo Comprar Comprar una gift card Y Cajearla En la plataforma Aquí pueden agregar Al carrito Y en su sesión De En su cuenta Por ejemplo Acá En donde dice Mis deseos Se les va colocando Bien Estos son los cursos Aquí Por ejemplo Mi lista de deseos Y ahí se les va a ir cargando Los cursos Que quieren hacer Bien Aquí no he agregado ninguno Vamos a agregar uno Para que se den cuenta Aquí también tenemos La tienda de productos Vamos a poner este Agregar al carrito Aquí está el subtotal Y por ejemplo Entramos acá Y Y Y aquí Donde van a colocar Por ejemplo Algunos descuentos Que se les dé A nuestros socios Aquí le vamos A solicitar El código Ok Aquí hay otra cosa Prever Aquí están Todos los cursos Si ustedes quieren Cargar más Ver otros cursos Que no están aquí Le dan este botón Cargar más Y se van a ir Desbloqueando muchísimo más Le dan cargar más Ok Y más El tripac de ebooks Digitales Ok También Pueden hacerlo allí Vamos a También Tener un botón Para El enlace Con la editorial Del manual De técnico De anatomía patológica Vamos a anotarlo aquí Así es lo que falta Bien Bueno Aquí entonces Si tú lo agregaste En el carrito Te sale aquí Cuando vas a realizar La compra Te queda más Más fácil ¿No? Y Y lo de la lista De deseos Me faltó Vamos a ver acá Este mini curso Ok Cuando tú veas El curso Le vas a dar Este corazoncito ¿Ves? Y eso te lo va A reflejar En tu cuenta En mi lista De deseos Los cursos Que quieres hacer Lo vas colocando allí Y después Poco a poco Los vas Realizando ¿Ves? Te va apareciendo aquí La lista de deseos Bueno Este Eso es lo que quería Mostrarles Los de Lo de la plataforma Del microdigris Y ya vamos a dejar Acá de grabar En el Acá Aquí Aquí Y ya vamos a dejar